Vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es que cuida el chimpi en esta guerra y congelor, donde yo voy que hoy me va a conocer, que también si lo cayó en el campo de campan, dentro de abajo del sol, en el campo de campan, ahí se a mí, en el campo de campan, dentro de abajo del sol, en el campo de campan, dentro de abajo del sol, en el campo de campan. Es que cuida el chimpi en esta guerra, donde yo voy que hoy me va a conocer, que también si lo cayó en esta guerra, ¡Suscríbete al canal! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , , , Bukuni Gedima TV, Twitter ni at Gedima TV Official Na utualiria kuhetu kila na baitu Ya SMS ni 23730 23730 Tuindere Uwakuroha uka lana kiri ya Apu na mija nina kui nana Kutigo adi kui adi Uka uka muna Adi nina kuhu Haa Adi nina kuhu Uka uka nina kiri ya Apu na mija nina kui nana Kutigo adi kui adi Uka uka muna Adi nina kuhu Uka 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 nina kuhu Uka uka nina kuhu Adi nina kuhu Uka uka nina kuhu Uka uka nina kuhu Adi 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 nina kuhu Música 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Por ti que se la pago entera, ahora yo me cuente de que Cuando yo hay un día otra vez, porque es un día Porque yo hago un corero, pero yo tengo una película No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no